Hola que tal amigos, hoy estamos aquí en Gran Default como pueden ver, estamos en una partida de muerte Vamos a darle, ahorita nos va Es dos contra uno, pero no hay problema Aquí hay un arma Tenemos que agarrar una de largo alcance Aquí hay el AK No, no, no Uno menos Desde antes ya sabía que iba a ir Lo cargamos Listo Vamos, tenemos que agarrar escudo Otro menos Por aquí escucha Creo que no Sí, ahí está, está en medio A ver si lo vemos Estamos rodeando Para que ninguno de los dos me dé Subimos Tenemos que ir por el escudo De alguna manera tengo que ir por el escudo Voy a agarrar otra arma Otro menos Creo que estoy matando al mismo Acá hay un arma, se supone Creo que está aquí arriba Vamos a ver Y ahí hay el otro Ah no Es una luz de un De un coche El de la misma arma creo Vamos a tomar la escopeta Adiós Adiós Uno de los verdes Ah, unos Aquí está el El chaleco que tanto estaba escogiendo ¿Dónde tanto estaba buscando? Uy, unos Aquí le tenemos que dar Unos No puedo entrar ahí Unos Se mató el mismo, creo, ¿no? No, no se mató No sé qué hay en toques Creo que se me había acabado algo En el O sea, aquí tiene que estar Ahí está No, no espero que va a lanzar granadas, lo más seguro Se me fue O fuimos juntos Ahí iba un poco de lat, yo creo, porque no Nunca me disparó hasta que ya Escucho el tiro en la cabeza Por el escudo Le damos todas las balas ¿Dónde está el escudo? Ahí va Vámonos Tenemos que agarrar más balas No tengo muchas balas A ver si acá hay una arma, pero no creo ¿Cómo la buscamos? Agarramos, cambiamos la escopeta Escopeta No sé qué no lo hago Según yo se metió A ver si hay un escudo No sé cómo ninguna ganada me dio, pero bueno No sé cómo ninguna ganada me dio, pero bueno Creo que está lanzando granada, sí. No sé por qué en el primer tiro no lo dio. ¿Acabó? Sí, ya acabó el tiempo. Perfecto. Dos contra uno. Creí que iba a ganar, pero no sé, nivel 555. Legalmente como 200. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Dale like y suscríbete.